No se me va a olvidar nunca que te pedí por oleo con el ojo morado. Te veía ahí bonito igual. Siempre me han gustado tus ojos. ¿Y qué más te gusta de mí? Esos músculos que sacaste ahora último me encantan. Te veía y parecías como una sirena, tu huella marcaba la arena, tan linda, bella y tan coqueta. Y caminaste hacia mí, soltando mi frenesí, no te puedo fingir que... Ya. Me voy a acostar. Que tengáis buenas noches, Polola. ¿Sabís cuántos años esperé para poder decirte así? Yo también estoy contenta, Bruno. Te mando un besito. Tú y yo solo quiero ser tú y yo. Lo van a solucionar. Chuta. ¿Y esa sonrisita? Estábamos hablando de ti ya. ¿Qué te dijo el tío? No, no, no. Ya tuve suficiente mala noticia. Ahora necesito buena noticia. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy sonriendo? Nada, que el Bruno me dice tontera nomás. Me da risa. ¿Ya? Y parece que no son tonteras de amigos, porque esa sonrisita que también le he tenido con mensajitos del Tiago. ¿Qué pasó? ¿Está pasando algo entre usted? Está pasando todo, José Ló. ¿Ya? Estamos pololeando. ¿Pololeando? No, 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 no. Nadie puede saber, ¿ya? Nadie. Ok. Ya, me voy a quedar pelas. Ya, júralo. Sí, lo juro. ¡Felicitaciones, hermanita! ¡Guau! La Carol está de polola. ¡Qué perna! Sí, o sea, ya es momento de asumir que vivimos en una familia perna. Es verdad. Me alegro mucho. Oye, había quedado con el Bruno de juntarnos, pero le puedo decir que nos juntamos más rato. No, 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 no. Sí, sí, así te acompaño y me quedo contigo. No, Carol, tú estás empezando a vivir algo que es muy, muy lindo y no te lo tienes que reprimir por nada del mundo. Ya, ya, pero ¿vaya a estar bien? Sí, Carol, voy a estar bien. Ya, ¿y cualquier cosa me vayas a llamar? Te voy a llamar. Ya. Ya. Suerte, ¿eh? Gracias. Chao, limbo en fin. Chao. Te juro que le quería contar, pero la vi tan triste que me dio pena. Pero, ¿y tú creíes que no se va a alegrar por nosotros? O sea, sí, puede ser que sí. No sé, en verdad, si lo que me da nervio es la tía Katy, que obviamente va a estar en contra y la va a agarrar con mi mamá, no creo que se peleen, ¿cachado? Sí, no sé, te entiendo. Es solamente que vamos a tener que aguantar las ganas de... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Oye, no lo contigo, oye. Ya. Igual lo quiero gritar a todo el mundo y no tener que seguir escondiéndonos. Ya, y a propósito, ¿dónde te tinca que nos escondamos? Porque, sí, o sea, en nuestras casas tenemos que escondernos, pero donde nadie nos conozca vamos a poder porlear tranquilos, ¿no? Ya, es que tengo que hacer algo, pero que puede que te dé un poquito de lata. A ver, ¿qué hace? ¿Tengo que ir a cambiar unas cosas al mall? No, polira, que me quedo chica. O sea que tu panorama ideal para nuestra primera cita como pololo es el día del ticket de cambio. Ya, po, Bruno, porfa, porfa, porfa. Te juro que no me voy a quedar pegada una hora viendo las tiendas. Te juro, oye, si te conozco. Te juro que no, ya, po, porfa. Ya, bueno, ya. Ya, pero la próxima lo leo yo. Ya. ¿Está ahí seguro que no te da mucha lata? ¿Cómo me va a dar lata? Estar todo el día contigo, de la manito, caminando. El mejor panorama del mundo. ¿Qué? Ya, último. Ya, ¿de qué te reís? No, 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 de ti. Es que me acordé que cuando partimos el año del colegio, tú me pediste que hiciéramos la cimarra y que te acompañaban a probarte ropa. ¿Te acordás? Porque quería ir al carrete de la balón. Sí, sí, bueno. Y yo, ese día, yo lo único que quería en la vida era decirte todo lo que sentía por ti y declararme y todo eso. Y, bueno, para variar, no me atreví. De puro pavo nomás. Y, ¿cacha, ahora? Estamos aquí en el mismo mall después de un año. Pero yo ahora estoy probándome por la persona con la que siempre he querido estar. Y yo en ese tiempo encontraba que estaba demasiado gorda. Y ahora estoy literalmente a punto de explotar. No hay que ver, Karol. Estás más linda que nunca. Tenés como un brillito en la cara que no tenías antes. ¿Por qué erís tan tiernas? Disculpenlo, mi tía. Pero me encantan las parejas de enamorados. ¿Cuánto tiempo tienes, mijita? Casi siete meses. ¿Siete? Uy, esa guagua va a ser gigante. Qué raro porque ustedes no se ven tan grandes. Ah, bueno, pero mientras salga la mamá va a estar todo bien. Este niñito está loco por ti. Hartos jóvenes se decidieron a ser papá. Bueno, lo importante es que son una linda pareja. Bendiciones, ¿ah? Que nazca sanito. Bendiciones, ¿ah? Yo, mi hijo, no quiero ser tu unión. Probar tu beso, tu corazón. Mirar tu cuerpo es una adicción. Disfruta doce meses al precio de ocho. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!